hola doneteros soy elberto picazo bienvenidos a una nueva entrega de aprende a programar en punto net en esta ocasión vamos a seguir viendo cosas de swagger ya hemos visto varios vídeos y en esta vamos a ver cómo podemos generar ejemplos con nuestro suave para que puede ser útil esto pues pongamos que tenemos una nosotros exponemos nuestra apia terceros y a lo mejor hay algún tipo de request que utiliza códigos utiliza cosas que no tiene por qué saber el que va a consumir esa api y imaginemos que quiere testearla pero una de las propiedades es un tipo de código o de lo que sea y aunque esté documentado en algún sitio pues pues es más rápido si le damos directamente una petición de prueba para que pueda ver que eso funciona perfectamente entonces esto como se hace en netcore con swagger con la librería de sp netcore es samples para ello pues vamos al gestor paquete en nugget y añadimos la librería de samples y de filters vale las dos que tenemos en pantalla samples y filtros y una vez que que las hayamos añadido tenemos que añadir la configuración en el start la grande para que lo veamos entonces en el config service vale donde añadimos swagger en el service swagger gen vale hay que añadir el config sample filters vale que nos pedirá vamos a ver si lo veo aquí voy a quitarla para que veáis que vale me ha fallado esa que es aquí aquí bueno al añadir el config que es la configuración del swagger gen nos pide el sample filters vale con lo que añadiríamos esta es la primera cosa para habilitar los filtros de ejemplo y la segunda es va a añadir en en swagger una clase que hereda de del del sample provider para matchear la clase de ejemplo con la clase de respuesta y ahora mismo vamos a poner ese ejemplo voy a añadir la librería pongamos el ejemplo de aquí del valours controller vale lo tengo aquí comentado para porque voy a explicar cómo se puede hacer de dos tipos, una manual y una automática. Ponemos aquí en el HTTP POST el que va a recibir por parámetro un request example. Entonces nosotros nos crearíamos aquí una carpeta samples. Aquí me he creado una carpeta samples y una clase samples suave. Esta clase samples suave tiene un provider, o sea se le pasa un tipo de la clase que queremos hacer el request de ejemplo. Entonces hemos creado una clase que es samples suave que hereda de la implementación de la interfaz sample provider y se le pasa el tipo de la clase que queremos devolver. Entonces aquí en el getes samples devolvemos la clase que queremos con el ejemplo a mano o de la forma que queramos generarlo. Podemos tener aquí unas clases que nos generen estos datos aleatoriamente, con tipos válidos, lo que se nos ocurra. Entonces ¿qué pasa? Que él cuando ejecuta va a ver cuál es el POST que necesita. O sea, cuando se le pasa por parámetro en un controlador el request sample siempre va a utilizar esta clase de ejemplo. Entonces si nosotros en startup salvamos y arrancamos veremos el resultado del ejemplo aquí. Vale, lo hemos puesto en VALUES POST. Vale, entonces si cargamos vemos que vienen los datos del ejemplo que he puesto. Voy a poner un grande que seguramente ni lo veáis aquí. ¿Veis? Este es el ejemplo que yo he hecho. Ejemplo, apellido, apellido, H23. Le doy y si yo le diera aquí al tryout pues llamaría ese POST. Lo que pasa es que es un POST que está vacío. ¿Vale? No hace nada este controlador. ¿Veis? No hace nada. Y ahora imaginemos que tengo otro controlador que recibe el mismo por parámetro en la misma clase de request sample y entonces él solo va a saber resolver ese ejemplo. Ahora tenemos el sample que sigue manteniendo nuestro ejemplo ejemplo y el sample2 que utiliza el mismo ejemplo. ¿Vale? ¿Cuál era la otra forma que he dicho que se puede hacer? De forma manual. Swagger nos recomienda usar el tipo que he explicado. ¿Vale? Y ya podéis vosotros generaros vuestras clases de ejemplos con la estructura de... con la estructura de... de clases que queráis o el file system que queráis. Eso sí, en el startup hay que registrar cada ejemplo individualmente con lo que os recomiendo hacer un middleware. ¿Vale? Donde se registren todas las clases. No tenerlo aquí en el startup. ¿Vale? Porque entonces esto se nos va a llenar. De la misma forma que hemos creado un método de extensión y un middleware para registrar nuestro IOC. ¿No veis? Aquí lo tenemos todo. En vez de tenerlo en la clase de configuración pues haríamos algo parecido a esto para registrar todos los ejemplos. ¿Vale? Y ahora bien, segunda forma de hacerlo. De forma manual. ¿Vale? Que sería... en vez de registrar este servicio como Swagger... o sea, tiparlo. Le decimos que vamos a usar ejemplos. ¿Vale? En el controlador habría que usar esta cabecera de Swagger que sería Swagger Request Example y se le pasa el tipo que va a devolver y el tipo donde está la clase de Swagger de ejemplo. Con el cambio de que... De hecho, voy a crearme otra para que veáis las diferencias. Swagger manual. Y la diferencia de esto es que no se le pasa a un tipo. ¿Vale? Porque al ponérselo manualmente por cabecera ¿Vale? No hace falta pasar. Entonces, esto va a ser... Va a devolver un object y él solo, dependiendo del... del tipo que devolvemos es el que utiliza. Entonces... Si utilizamos de esta forma pues claro, comentamos esta porque lo que usaremos es esta y de forma manual en el... en el... en el controller ¿Vale? Pues... se... se resolvería manualmente por la cabecera. ¿Vale? Con lo que en este caso habría que usar esto Swagger manual aquí en controller ¿Cuál he cogido? Vale, esta. Vale, se me ha caído enganchar. Pero bueno, es lo que devuelve y si vemos nos ponemos aquí encima de la... de la... de la... veis que es type request type ¿Vale? El tipo de la request y el... el... el tipo del ejemplo ¿Vale? Pues el tipo of request example y el tipo del swagger manual ¿Vale? Y de esta forma le diríamos en qué hace el matcheo ¿Vale? En qué clase usa y el... y la clase que... que devuelve. ¿Vale? ¿Vale? Y... eh... ¿Qué más? Si iba a contaros ¿Vale? Análogamente a esto eh... se puede... se pueden usar eh... response o sea en el swagger UI en el swagger UI eh... eh... por ejemplo algo que tenga respuesta eh... post get vale esto devuelve eh... vamos a ver en el controlador para no equivocarnos ¿Vale? Esto es un iActionResult que produce un i enumerable de player y esto está en getplayers result ¿Vale? si nos vamos aquí getplayers iAresult este ¿Ves? Vemos que tiene un... un sample value ¿Vale? O sea esto te dice eh... de qué tipo va a ser el resultado pero aquí te pone id 0 nameString age 0 positionString tal Entonces de la misma forma que hemos hecho un ejemplo de request ¿Vale? También podemos hacer un ejemplo de response ¿Y... ¿Cómo se hace eso? Con lo que nos iríamos ¿Vale? Esto devuelve un i enumerable de player ¿Vale? Con lo que en nuestro clase de ejemplo utilizando la misma forma de que el provider o sea de pipando por provider vamos a crear un ejemplo de player y esto devuelve un player y esto devuelve un player y esto vale tenemos el tal y el player que más tiene el player tiene una id que sería el 2 un player team que sería yo que sé tools y una posición que sería alert por ejemplo vale esto es esto no es un new team no era un string es un un object vale no pasa nada rápidamente lo ponemos aquí que sería el id el 1 y el team name los push ahora ya tenemos un ejemplo ¿Vale? y vale es sample y esto va a ser de response para que no sea igual ¿Vale? aquí devolveríamos un player pero lo que devuelve en el valores controller es un inumerable de player ¿Vale? con lo que también podemos devolver un listado de players ¿Vale? como es esto así response list players ¿Vale? entonces esto esto return vamos a ver un bar list es igual a new list de player y lo que vamos a crearnos un par de player player uno y un player dos que sean ejemplo dos esto le va a ser 28 alero dos que se veamos que sean diferentes el es dos este es tres y vale ya son dos players diferentes entonces al list le añadimos list punto add player uno list add player dos y return the list o sea retornamos la lista entonces ahora hay que añadir ya digo que habrá que crear un habrá que crear un un middleware para bueno middleware un método de extensión para registrar todos estos métodos de configuración añadimos este y añadimos también el otro vale y a priori ya estaría vamos a verlo y con esto ya acabamos uy algo ha pasado vale que esto devuelve con y enumerable vale esto es lo que le dice cuando hace el matcheo entonces tiene que ser lo mismo que hay aquí vale y enumerable de play vale pues ahora debería vale y esto era aquí ¿no? en el día result ¿cuál era? que ya no me acuerdo y a result pues por lo que sea no me lo está pillando ni el players porque esto devuelve un player ¿no? el valuer players a ver vale no ha salido porque vale creo que ya sé estamos usando que esto devuelve un y action result ¿vale? realmente hay que decirle de alguna forma a Swagger que es lo que devuelve ¿vale? y aunque aquí usemos el product ¿vale? lo que hay que usar es esto esto lo para que él sepa ¿vale? para que Swagger sepa que este método que es lo que responde necesita decirle que ante una respuesta correcta lo que sería un código 200 esto sería the list of players y el tipo que va a devolver ¿vale? el tipo del número de players así él sabe que ante un código correcto ¿vale? devuelve esto ¿vale? porque estamos macheando lo que tiene la UI que es el código correcto hacemos un código 200 que sería correcto para por ejemplo aquí ¿lo ves? el código 200 devuelve este que es un player entonces vamos a darle ahora y yo supongo que ahora ya sí y cerramos con esto el el ejemplo vale entonces nos vamos al este player si result y aquí lo tenéis y de 2 ejemplo alero push 3 ejemplo alero vale entonces tenemos un ejemplo de lo que nos va a retornar con un ejemplo real por si el cliente quiere ver que un dato de ejemplo pues aquí lo tendría pues nada más hasta aquí un saludo bueno si tenéis duda ya sabéis preguntarme en la caja de comentarios o lo que sea y y nada nos vemos en otra entrega de Aprender por el momento net hasta luego hasta luego